Caminando, intentando, impecabilidad. El silencio es más poderoso que las palabras. Bienvenidos, caminantes, al secreto de la serpiente emplumada. Escrito por Armando Torres. Tula Hidalgo, México. Año 2010. Somos dueños de lo que callamos. Y esclavos de lo que decimos. De la parte número 3. El poder de la palabra. Aparte de nuestras tareas como aprendices de curanderos, se nos enseñaba y nos entrenábamos en el camino del guerrero, que entre ellos se llama shiuyolotl, otli, que significa camino de sabiduría o camino del corazón. El hecho es que, no importando la nomenclatura que se utilice, la meta es la misma, la conexión con el espíritu. El hombre moderno ha renunciado al mundo mágico en favor de la razón. Y al hacerlo, fue echado del paraíso. Perdió su conexión con el intento. El primer paso a ser dado para regresar al estado natural es, por lo tanto, quererlo de todo corazón. Luego, a través del entrenamiento del guerrero, paso a paso se empieza a limpiar y revivir el vínculo de conexión con el intento. La energía es acumulativa. Cada acto donde se ejerce la voluntad y se escoge portarse impecablemente, ayuda y facilita el acto siguiente. Hasta poner de nuevo en funcionamiento el vínculo de conexión. Esa es la manera de lograr la integración. Aprendimos que creamos el mundo con la atención y lo mantenemos establecido. Con la voluntad. Decimos que las cosas son así y asá, que creemos en esto o en aquello. Aseguramos que las cosas son de tal o cual manera. Al hacerlo, los brujos dicen que decretamos el mundo. Establecemos sus parámetros. Doña Silvia nos aclaró ese punto cuando dijo. Decretar es como sembrar semillas de intento para que germinen más adelante. Lo que ella quería decir era que al poner nuestro intento en determinada cosa, eso posteriormente se hace realidad. Así que hay que ser precavidos con nuestros pensamientos y con las palabras que salen de nuestra boca. Ya que mientras no se tenga control, el intento que nos llega es ciego. Ella advirtió. Hay que ser muy cuidadoso al decretar, porque funciona en una y otra dirección. Con igual intensidad se puede decretar el amor o el odio, el perdón o la venganza. Aquellos que escogen el mal están condenándose a sí mismos, ya que estamos atados a nuestros comandos, y todo lo que se decreta nos regresa más adelante. No es que haya dos tipos de intento, sino que uno decreta la continuidad. Decretar deliberadamente el futuro es decretar lo que va a ocurrir después. La manera de hacerlo es instigando al intento. Para ese efecto, los brujos suelen usar gestos y palabras encubiertas, entre otras técnicas. Lo que realmente importa es que después de establecido el intento, el guerrero debe guardar silencio, esperar pacientemente, y los resultados se darán. Al estar enlazado con todos nuestros hábitos, vicios, sentimientos, uno decreta inconscientemente su continuidad. La única manera de romper con esa cadena es decretando lo contrario. ¿Puede darnos un ejemplo de qué realmente es decretar? Preguntó uno de los ayudantes. Decretar es más que solo decirte a ti mismo en automático, que tal cosa es así o asá, respondió ella. Decretar es darte una orden a ti mismo y hacer más que lo imposible por cumplirla. Al principio puede ser difícil, pero a la medida que mantienes tu decisión una y otra vez, llegará el tiempo que tus comandos serán ley. Darse un comando a sí mismo significa que te des una orden a ti mismo. Un comando no es una promesa, no es un tratar o probar, es una orden, y es algo que debe ser obedecido. Es algo mucho más profundo que el mero deseo. Una vez dada la palabra, una vez establecido un compromiso, se desatan fuerzas que forjan y moldean el mundo. Así comprometemos nuestra voluntad con la de los demás. Ahora, si por cualquier razón faltamos con nuestra palabra, entonces debilitamos nuestra voluntad y enturbiamos nuestra conexión con el intento. Para estar en el camino, hay que poner un pie en el camino. No hay un sustituto para eso. Tómate a ti mismo como ejemplo, dijo al compañero que le había hecho la pregunta. Vives quejándote de que no logras entrar en el ensueño cuando lo que deberías hacer es simplemente darte una orden, convencerte a ti mismo de que ya eres un ensoñador, que ya estás allá. Nosotros somos lo que decimos que somos. Esto funciona tanto bien como para mal. Si queremos cambiar algo en nosotros, hay que empezar por repetir una y otra vez el cambio deseado, incluso si a un principio las afirmaciones que utilizamos no son del todo ciertas. No tiene mucha importancia, pues con el tiempo se queda fijada. Nuestros comandos se transforman en los comandos del águila. La aplicación de los decretos se dan a cada momento, en cada decisión que hacemos, queramos o no, y el brujo se pregunta, si tengo que decretar de una manera u otra, ¿por qué no hacerlo de forma consciente y escoger lo que más me convenga? De esa forma, ellos efectivamente erradican de sus vocabularios pensamientos, palabras e ideas negativas o destructivas que dañan y retrasan su progreso en el camino. Cuando tomamos una decisión, por más pequeña que ésta sea, desatamos fuerzas imponderables que muy bien pueden conducirnos a nuestra propia muerte. Así que toda y cualquier decisión cuenta, porque en un mundo donde la muerte acecha, nada puede ser más importante que nada. El sentido de ser impecable viene de saber qué decisión tomar y cuándo tomarla. En esa ocasión, a uno de los ayudantes le urgía hablarle algo a un compañero que se encontraba ausente, pero no tenía modo alguno de comunicarse con él. Doña Silvia dijo, —Acompáñenme un momento. Ella salió fuera de la casa y emitió un estridente silbido. Pensé que utilizaba algún aparato para reproducir el sonido por la manera que ponía las manos en la boca, pero luego noté que no traía nada. Lo hizo repetidas veces y volvió hacia adentro. Nos dijo, —Ahora, solo hay que esperar. Nos miramos unos a otros, interrogativamente. Ella explicó. Los curanderos manejamos la maña de las encrucijadas, que es la aplicación de la voluntad en el mero cruce del camino, y es así como logramos hacer muchas cosas, entre ellas curar a la gente. —¿De qué cosas habla? —Le pregunté. —Para hablar de eso, tengo que explicarle sobre el arte de la interferencia. —Dijo, y luego llamó a todos a que se reagruparan. —Debo advertirles que lo que voy a explicar es de gran importancia, que este conocimiento acarrea una gran responsabilidad. Es considerado como secreto. Por algunos, pero nosotros aprendimos que solo aquellos que logran acumular suficiente poder son capaces de hacer uso de lo que les voy a decir. Al entender que estamos conectados a todo lo que nos rodea, uno toma humildemente su lugar entre la creación. Luego, observa cuidadosamente dónde se sitúa el acoplamiento entre un punto y otro. Después de descubierto eso, es muy fácil. Solo hay que aplicar ahí la voluntad de interferir con el funcionamiento. Algunos usan los ritos para mantener la tensión en foco por un largo periodo, mas con el tiempo y la práctica, eso se vuelve innecesario. Uno decreta la continuidad para interferir en lo que sea, primero hay que decretarlo. Les voy a enseñar un verso mágico, una fórmula para que aprendan y la repitan cada noche como si fuera el Ave María. Dice así. Terminó su encantamiento, haciéndose la señal. Las palabras, cuando dichas con propósito e intento, acarrean gran poder. El principal motivo por qué el hombre común le está vedado el mundo del poder es porque nunca mantiene sus palabras. Los guerreros saben que las palabras se vinculan directamente con el intento, por lo tanto, hay que usarlas con propósito. Por eso, se vigilan cuidadosamente todo lo que les sale de la boca. Por lo común, las personas hablan sin pensar. Al hacerlo, se exponen a sí mismos. El guerrero aplica las mismas técnicas que usamos para ser unos idiotas, para dejar de serlo. Crea sus propios comandos. En vez de repetir inconscientemente frases hechas, escoge deliberadamente cuáles comandos quiere enfatizar. Un guerrero jamás le da fuerza a los planteamientos nocivos, como envidia, odio, rencor, etc. Los ahoga en su silencio. Los deja morir lentamente. ¿Qué significa esto? Significa que un guerrero evita pronunciar frases con una connotación negativa a sus intereses, como por ejemplo, odio esto o aquello, o aún no aguanto tal o cual cosa. Al eludir estos y otros comandos de tipos similares, un guerrero se limpia, se cura de conceptos que lo debilitan. Observen, dijo ella, que la idea es reforzar lo positivo y disminuir el aspecto negativo. Al decir no hagan esto o aquello, en verdad se está sugiriendo que sí se lo haga. Tal es la naturaleza humana, por eso es importante cultivar la mente con ideas de fuerza y belleza. Para que por ese filtro miremos el mundo. Por eso, si aprendemos una palabra, su significado pasa a ser parte actuante de nuestras posibilidades. Por lo tanto, es de sabios escoger deliberadamente palabras de orden y fuerza que ayuden a forjar en nosotros un carácter propicio para la dura lucha de los guerreros. Por eso, los curanderos escogen deliberadamente afirmaciones que lo fortalezcan. Incorporan a sus vocabularios cotidianos palabras de buen humor, felicidad, salud, vitalidad. Palabras que les hagan sentirse bien consigo mismos. En una ocasión, mientras cumplía con mis tareas, tarareaba distraídamente una canción popular. Doña Silvia me llamó la atención a las palabras de la canción, de modo que entendí. Como todo el tiempo, ordenamos a nosotros mismos cosas de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Una palabra se gasta cuando adquiere significados que debilitan su esencia y desvían su intención. Ya no es impecable y no sirve para una afirmación de guerreros. Los guerreros evitan hablar con ese tipo de palabras o frases. Hay palabras nuevas y fuertes, y palabras gastadas. Cuando una palabra pierde la fuerza, hay que sustituirla. Por ejemplo, la palabra amor está tan comercializada que casi ha perdido su significado. Sin embargo, quien ama de verdad, sabe qué hay por detrás de esta palabra. Sabe que en ella está implicado el abandono del ego. Por lo tanto, uno debe ser muy cuidadoso con el uso de las palabras. Si quieres que éstas mantengan su poder, jamás debes fallarle al intento. Nos puso como ejercicio hacer una lista de nuestras repeticiones involuntarias, de tal forma que nos hiciéramos conscientes de ellas. Luego nos instruyó cómo debíamos sustituir o reafirmar positivamente los aspectos negativos que traíamos para así poder anularlos. En primer lugar, es necesario tomar conciencia de nuestras repeticiones automáticas, saber por qué las hacemos, comprender en qué se ha convertido la palabra que se usa sin intención y cuánto daño puede hacer. Por ejemplo, cuando alguien expresa inocentemente que se muere por tal o cual cosa, o aun cuando dice que esto o aquello le enferma, se está autoprogramando para que todo eso se realice. Fue una gran ventaja para mí hacer la lista mientras participaba con los demás compañeros, porque los demás se dan cuenta de nuestras repeticiones, nosotros no. Siguiendo el programa que ella propuso, nos dedicamos a la tarea de hacernos conscientes de que uno tiene un hábito de repeticiones. Según esto, se toma cada palabra o frase que se acostumbra a repetir y se le da un tratamiento de fijación. Al meditar sobre ella, al repetirla muchas veces en forma seguida, a veces incluso en tono de burla, al hacer esto, las palabras pierden por completo su significado básico, porque dejan de sugestionarnos. Al verter atención sobre ellas, automáticamente la carga de significado subconsciente se va desvaneciendo. Otro ejercicio interesante por lo cual pasamos, que produce grandes resultados, es asignar valores arbitrarios a las palabras. Otro más, es hacer listas de ciertas palabras importantes a ser examinadas y pegarlas por donde podamos verlas. Hay casos de palabras que representan conjuntos de valores profundamente arraigados en nosotros y son difíciles de expulsar de nuestra fijación. Esas hay que tratarlas como si fuesen recuerdos vivenciales mediante la recapitulación. Un dicho común entre ellos era, nuestra vida es la suma de nuestro intento. Así lo decretaste. Así es. La palabra es tan poderosa que ella por sí sola tiene el poder de mover el punto de encaje de las personas. Eso es lo que pasa cuando líderes carismáticos que tienen el don de la palabra influencian multitudes. Se trata de hipnosis masiva. Ser feliz es la mayor realización que puede alcanzar el guerrero. Por eso cultivan el buen humor. El arte de no tomarse en serio. Saben aplicar el poder de la palabra para buscar la felicidad, la risa, el buen vivir. Nuestra charla fue súbitamente interrumpida por la llegada del compañero ausente. Doña Silvia con una gran sonrisa añadió, Nunca falla. Nunca falla. Gracias por tu sintonía. Estamos unidos por plumas Con plumas construimos nuestras alas Estamos unidos por plumas Con plumas construimos nuestras alas Volando alto como el pájaro del cielo Volando alto como el pájaro del trueno Volando alto como el pájaro del trueno Volando alto como el pájaro del trueno El águila y el cóndor se unen Amor, bondad, silencio interno El águila y el cóndor se unen Amor, bondad, silencio interno El poder de las palabras El poder del silencio En el camino del corazón nos mantenemos Confiados Sonrientes Saludables Amando nacer cada mañana Generando energía fina Miércoles 17 de agosto del año 2022 9.44 horas de la mañana Mañana de verano En el hemisferio norte Transmitido en vivo Desde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuac Puebla, México ¡Gracias! ¡Gracias! 30.44 horas de la mañana Gracias.